Así es, porque esta tarde fue presentado oficialmente el Prea Universitario Municipal que la Municipalidad de San Antonio va a poner en marcha a partir de este 1 de julio próximo cuando será la inauguración oficial de este Prea Universitario, como les decíamos. Para saber un poco más sobre la importancia de la puesta en marcha sobre este preparador de alumnos para lo que será la PSU, prueba de selección universitaria, pasamos a escuchar las palabras del alcalde de San Antonio, Omar Vera, y del concejal Fernando Núñez. El Consejo Municipal ha resuelto y ha dispuesto los fondos necesarios para que durante el segundo semestre del presente año se lleve a efecto en nuestra zona, en nuestra comuna, un proyecto destinado a posibilitar que los jóvenes que van a seguir en la educación superior se puedan preparar adecuadamente para rendir su PSU y de esa manera tener mejores oportunidades. Y eso significa que la Municipalidad pone a disposición de los jóvenes de San Antonio un Prea Universitario totalmente gratuito. Este Prea Universitario va a funcionar desde las 6 de la tarde en el Colegio Sor Teresa de los Andes. Bueno, y esperamos que los jóvenes de nuestra comunidad, tanto municipal como aquellos jóvenes que también han egresado de la enseñanza media y que no han rendido su PSU o por cualquier motivo la rindieron y no lograron alcanzar los pontajes adecuados, pueda ser esta la oportunidad con que el municipio pueda concurrir en ayuda de nuestra juventud por un futuro profesional. Hasta ahí entonces las palabras del alcalde Omar Vera y del concejal Fernando Núñez quienes comentaban un poco más sobre la importancia de la apertura de este Prea Universitario gratuito el cual, recordemos, está abierto a toda la comunidad, pero tiene una ponderación especial para los alumnos del Liceo Comercial y del Liceo Juan Dante Parragués quienes también, por supuesto, comentaron la importancia de esta noticia los voceros, por supuesto, de estos dos establecimientos municipalizados. Bueno, una muy buena iniciativa y darle las gracias al municipio, al DEM, por la oportunidad que los dan ya que, por ahora, o tampoco, no están los bolsillos como para cubrir un Prea Universitario. Así que, muchas gracias por el apoyo que están dándole y para poder ser algo en la vida. Me parece una buena idea el hecho de que hagan un Prea Universitario gratis porque no todas las personas tienen los recursos necesarios para poder seguir estudiando y prepararse para la PSU. Quienes también comentaron, obviamente, esta buena noticia, fueron el encargado del Prea Universitario, Juan Lagos y el encargado del DEM, Miguel Ángel López, quienes obviamente valoraron muy positivamente lo que será la puesta en marcha de este Prea Universitario el primero de julio, cuando se ha inaugurado, y el cuatro, cuando comiencen oficialmente las clases en este Prea Universitario Municipal, gratuito. Es un paso fuerte, grande, que da la municipalidad para permitir que todos los jóvenes puedan estudiar y reforzar su conocimiento para obtener una buena PSU o una permanencia que le asegure una permanencia en la universidad o en los institutos superiores. Los invitamos entonces a todos a hacer un gran esfuerzo, a inscribirse en este Prea Universitario. Los estamos esperando en el grupo escolar. Desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche van a hacer las clases y ahí vamos a estar para inscribirlos en este periodo hasta que se inician las clases el día 4 de julio. Invitamos a todos los estudiantes de cuarto medio de ambos liceos a que se inscriban porque los directores y los jefes técnicos van a inscribir a los estudiantes interesados. Queremos estudiantes interesados y serios para que puedan estudiar. Y otra cosa, este Prea Universitario va a empezar, se inaugura el día viernes 1 de julio a las 18 horas en el Salón Cultural, que sería el día del lanzamiento. Lo invitamos a todos los estudiantes de cuarto medio con sus padres y apoderados y las clases empezarían el día lunes 4 de julio a las 18 horas en el grupo escolar. Hasta entonces dejamos este informe respecto de la apertura oficial de este Prea Universitario gratuito de la Municipalidad de San Antonio, el cual comienza, como les dijimos, en sus clases este 4 de julio, pero se había inaugurado antes el primero mismo de julio respecto de la puesta en marcha, por supuesto, de este Prea Universitario gratuito de la Municipalidad de San Antonio. Gracias por ver el video.